Cuando solamente tengo 2 ingredientes, hago esta mousse de chocolate. La receta perfecta si te estás cuidando. Cremoso y dulcito, sin azúcar, sin harinas ni cremas de leche. Derrite bien 50 gramos de chocolate negro. Y lo vas a mezclar con 150 gramos de un buen yogur griego. Agrégale una pizca de sal. Sírvelo en una o dos tazas. Espera, no te lo comas todavía. Refrigéralo que se pone mejor. Ahora decora bien con 2 cucharadas de cacao. Mmm, mega buenísimo. Más recetas en mis ebooks.